café águila roja calidad certificada y si movi una empresa caleña para que los caleños vayan al cine presentan de taquito con marino con marino millán américa logró su objetivo de clasificar a los cuadrangulares venciendo en esta oportunidad dos goles por cero al cuadro motilón al cúcuta deportivo un equipo que comenzó la temporada con un rendimiento muy alto ocupando primeras posiciones pero como decía algún sabio del fútbol esto no es como comienza sino como termina paulatinamente se fue desinflando y en esta oportunidad enfrentó a una américa que venía de perder pero que tenía para cerrar en casa y para liquidar su clasificación y evidentemente lo hizo la américa con algunos inconvenientes en la primera mitad porque el técnico jerson se ha jugado una carta bien difícil es decir ha remozado del equipo le oportuno chicos de la sub 20 a elementos juveniles y por ejemplo vimos en el terreno de juego a lugo a nieva entre otros jugadores y dejando en el banco a elementos de mayor experiencia como fue el caso de un hombre de media cancha como jesus cabrera que seguramente por prescripción médica por alguna prevención no arrancó desde el comienzo si también estaba medina en el banco de manera pues que de esa forma en américa tuvo inconvenientes en la primera mitad porque aunque mucho luchó mucho corrió no servió realmente un fútbol coherente ni tampoco tuvo llegadas importantes a la portería del rival y esa primera parte se va a cero por cero hubiera sido gravísimo un gol de ese equipo del cúcuta deportivo pero la verdad que jugaron de manera muy discreta en esa primera mitad ya para la parte complementaria pues hombre se realiza un cambio por parte del técnico el ingreso de riascos y en esta oportunidad pues hay que decirlo que en 15 minutos américa resolvió su compromiso se ha tenido que ir de la cancha jopito álvarez por una lesión y en 15 minutos un par de goles el primero de riascos en una jugada muy buena por parte de sierra que ha sido un jugador importantísimo en el partido y luego una jugada del pelado quiñones donde lo hizo casi que todo para que definiera liste quieta y marcara su gol número 11 y el segundo del equipo escarlata creo que la américa en esa parte voluntaria pudo inclusive marcar el tercero porque cúcuta se vino abajo y aunque intentó hay que decir que en ese periodo final américa fue superior y américa gana bien pero repito con un gran reto que asumió el técnico gerson gonzález porque estos muchachos si tienen futuro tienen buena condición pero ante partidos tan importantes como ese muchas veces pesa la camiseta y sacaron adelante un juego donde américa ya selló su clasificación se irá para pasto allá vamos a ver qué pasa pero ya américa está metido con un puntaje bien interesante está de tercero en la tabla como lo dijo gerson gonzález al final de la rueda de prensa y bueno creo que la victoria recibió muy bien el hincha escarlata de modo pues que esperar el domingo cuando termine la fecha para ver el sorteo a ver cómo queda el asunto si américa y deportivo cali quedan en un grupo o si cada uno queda por su lado victoria americana y qué bueno que los dos equipos de la sultana del valle estén en esto de los cuadrangulares que para mí no es no es nada del otro mundo creo que es una obligación para los equipos grandes como los dos equipos que tenemos en la ciudad de cali desclasificar a esta fase y a ver si de pronto pueden llegar los dos o uno a la final para disputar título por lo menos así lo veo yo de taquito con marino con marino de taquito